Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuidó y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara, le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma.